Ya le dicen la jardineta, como buenos americanistas todo lo magnifican, es justo reconocer que el repunte de la América ha sido magnífico, ¿quién no funciona como relojito si juega casi medio torneo seguido como local? Pero está bien, vemos la jardina y sus huestes el beneficio de la duda, Guadalajara fue un flan, pero Querétaro, Querétaro se la atragantó, entonces, ¿con qué versión de las águilas nos encontraremos el domingo en el infierno? ¿Será la primera prueba de fuego real para los de Coapa en el torneo, en una cancha que históricamente se les complica? Ahí los quiero ver, en la altura y el calor abrasante del mediodía toluqueño, en un clima hostil y contra un equipo que mueve y mueve y mueve la pelota. Ahí va a ser América, tu despegue definitivo o tu golpe de realidad. Yo soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final. Andrés Jardín llegó a Coapa en un ambiente lleno de incertidumbre. La dificultad y el tiempo que pasó América para encontrar un entrenador sembraron las dudas alrededor del equipo. Hoy, el técnico brasileño tiene al Club Azul Crema como primer lugar general, después de ocho jornadas. No imaginaba ser tan temprano, imaginaba que llegaríamos tal vez más al final de la primera fase con más chances de pelear arriba, pero qué bueno que encontramos ahí los puntos que nos colocan allí, pero el foco es más a frente, ¿sabes? Es llegar muy fuerte, es seguir creciendo como equipo, pero claro que te da un ánimo más, mirar la tabla y saber que tú eres el primero. A pesar de lidiar con lesiones importantes durante toda la campaña en el sector defensivo, las Águilas solo tienen una derrota en el torneo. Es la mejor ofensiva de la apertura 2023 con 18 goles. Tiene a tres jugadores peleando por el goleador del torneo. Brian Rodríguez, Julián Quiñones y Diego Valdés tienen cuatro goles cada uno, solo uno menos del primer lugar. Y aún así, esto no es suficiente para América y su técnico. La ambición sigue creciendo. Es un presente muy bueno, muy animador, sobre todo porque estamos con el grupo casi completo. Aún nos falta Isra, nos falta Cáceres, Néstor. El elenco es muy fuerte, sabemos que tenemos mucha calidad, pero sinceramente aún veo mucha margen de crecimiento en este equipo. A América la mira siempre está en la copa. ¿Será Andrés Yardine quien le dé a la América la ansiada a 14? Hola, buenas noches. Hoy en Punto Final, el América, no, el América no es invencible. ¿Cómo evoluciona Leo Messi? Aparentemente su lesión no es de gravedad, pero no va a jugar en el Clásico de la Florida contra el conjunto de Orlando porque Messi, el astro, el astro argentino tiene una severa fatiga muscular. Gatillero, Juan Francisco Palencia, exchef o todavía chef, querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi querido matador sexy. Tanto tiempo sin verte. Bueno, a mí y a Alex se van a aparecer ahora por ahí. Un placer estar con ustedes. Ya hablaremos con muchísimo tiempo de que si le robaron, que no le robaron a las famosas águilas. Las famosas águilas. Alex Luna, qué milagro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Murrieta, todos ahí en la mesa, a todos a distancia también, un saludo. Sí, la verdad que se dignaron hoy invitarme. Qué bueno, gracias, gracias. Se agradecen siempre. Y por supuesto, bueno, emocionado de participar con ustedes en esta semana en donde obviamente el América dio mucho de qué hablar y el tono controversial pues nunca falta casi siempre cuando están los equipos más llamativos, digamos, de la Liga Nex. Y el América es uno grande, muy grande y muy importante, mi querido. Emilio Lara, ¿qué te pasó? Te veo un poquito más bajo. ¿Cómo estás? Un poquito más bajito. No, aquí estamos muy bien. Gracias, George. Saludo grande a Paco y a Alejandro, también a mi querido Ceci. También vamos a hablar del clásico porque también la semana de clásico, de clásico regio, mi querido George. ¿Estás nervioso, profe? ¿Cómo te va? ¿Por qué voy a estar nervioso? Qué difícil la aduana, la del domingo, ¿no? Por suerte duermo muy bien. ¿Sí? Tranquilo. Ya nada, está bien. Un saludo a todos, de verdad, un saludo a todo el mundo. Me parece un partido difícil, sí. América le pasó por encima a Chivas, le costó mucho trabajo ayer, con cambios, por cierto, de Jardiné en el equipo, con un gol dudoso, para mí no, para mí es gol. Legítimo. Y ya, y ya, digo, entraremos en materia. Me gustó tú, me gustó tu editorial. Gracias. Me encantó. Qué gusto te va. Lo que pasa es que el estadio lo prestamos nosotros. Híjole. Qué cínico son. Vamos a prestarlo. Qué cínico son. Le prestamos siete fechas el estadio. Siete partidos consecutivos en el Azteca. Son unos cínicos, pero bueno, vamos a ver la encuesta y ahora platicamos. Pregunta para los americanistas. El equipo de Jardiné me convence, me ilusiona, aún le falta o no empiecen a jugar con nuestros sentimientos. Ahí te la dejo votando para que la remates. Le falta. Me convence, no soy americanista, pero me convence. Antes de ir al reporte, Paco. Yo creo que ilusiona, ilusiona con el plantel que tiene. Alex. Creo que también, estoy de acuerdo, hay una gran ilusión por ahí, sí. Bueno, escuchamos a Edgar Jiménez que nos tiene el siguiente reporte y regresamos para darle duro al tema de la América que va a visitar el infierno, el infierno rojo. Volvemos. Ya con el liderato de la apertura 2023, las águilas de la América preparan el duelo ante los diablos rojos del Toluca. André Jardiné tiene tranquilidad, pero no se confía del equipo escarlata. Henry Martín ya tuvo 30 minutos en el partido pendiente ante los emplumados y también tuvo participación este jueves en el duelo amistoso ante la categoría sub 23. Las águilas de la América modificaron el horario del partido de la jornada 10 ante los Pumas. Cambia de las 21 horas a las 18.45, esto por la pelea de Canelo Álvarez y Yermel Chalo. No quieren que se empalmen estos horarios. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Muchas gracias, Edgar. Entonces, ya estaría listo para eventualmente volver al once titular Henry Martín. ¿Lo pondrías o no lo pondrías? Bueno, primero, a ver, dos cosas importantes. Una, me parece que Henry Martín y Quiñones son claves. Por detrás de ellos, Diego Valdés, que es figura hoy en el América. Ahora, a mí no me gustó ayer, por ejemplo, jugando contra Querétaro, que Jardiné no mantuvo la alineación que le ganó a Chivas, sino que modificó. Y yo creo que tú no tienes que quedar bien con tu plantel. Tú tienes que buscar la mejor performance de un equipo manteniendo un once tipo. Mi punto de vista. Igual ya estoy equivocado. Lo que a mí me parece lo que está haciendo Jardiné hoy es darle rotación al plantel y darle minutos a otros jugadores. Pero creo que hay algunos que no están en el nivel. ¿Ejemplo? Cabecita Rodríguez, por ejemplo. Yo creo que Henry tendría que aguantar. Es decir, o sea, ¿a quién sacas? En este caso a Jardiné le ha funcionado bien Fidalgo, le ha funcionado bien Richard. Meter a Henry tienes que sacrificar a alguien en el medio campo y a Valdés no creo que sea, ¿no? Valdés va a continuar. Quiñones tampoco yo lo sacaría. Yo creo que Henry deberá aguantar en este caso para enfrentar a Toluca en la banca otra vez. Hablamos mucho de la América, Paco, pero va a enfrentar a un rival bien complicado. Este domingo un rival al que le gusta mucho tener la pelota, igual que a la América. Entonces creo que finalmente se va a encontrar el equipo de Jardiné con uno de su tamaño. Sí, mira, bendito problema el que tiene Jardiné, ¿no? A ver a quién pones. Yo creo que los técnicos siempre quieren tener un plantel de esta envergadura, ¿no? Me parece ser que sí creo que cabe Henry Martín en el once de América si juega un 4-4-2 en rombo, ¿no? Atrás de ellos Diego Valdés y tres volantes, ¿no? Entonces yo creo que sí le cabe dentro del esquema. Creo que también tiene un plantel amplio como para hacer lo que hizo contra Querétaro. Y aún así, aunque parece ser que le costó trabajo, pero ganó. Al final de cuentas, creo que los jugadores, la calidad que tienen, te demuestran que la competencia por el puesto está viva y eso hace que el equipo, la realidad, sea uno de los candidatos a estar en los primeros sitios de la tabla, ¿no? Si bien es cierto que Nacho también ha cambiado mucho el plantel, pero ha sabido transmitir muy bien su idea. A mí me gusta en lo personal, y siempre lo hemos dicho aquí, o lo he dicho yo también, que a mí me gusta Nacho muchísimo. Era uno de los candidatos junto con Jimmy para agarrar a la selección nacional porque es unos jugadores que son dinámicos, que van al frente, que se ven solidarios, que se ven explosivos, se ven dinámicos, y yo creo que hoy sí va a ser una prueba bastante, bastante difícil. No nada más para América, también para Toluca. ¿Qué le funciona más, Alex, al equipo de la América? ¿Jugar con dos mediocampistas o con tres? Prescindió en el Clásico de Richard Sánchez, que ha sido uno de los futbolistas más consistentes de la América desde su llegada, pero prescindió de él para el Clásico. ¿Tú cómo prefieres ver a la América? ¿Con dos volantes o con tres? Creo que es suficiente con dos volantes, en mi opinión, pero lo más importante yo creo que para la América es un factor clave que tiene una banca que muchos equipos no tienen. Realmente varios de los que están en la banca podrían ser titulares de cualquier otro equipo, y sobre todo también otro punto clave aquí para la América es que tiene varios jugadores que todavía me parece se pueden dar mucho más. Es decir, por ejemplo, la presencia de Quiñones, más allá de que le está yendo bien, creo que todavía nos pliega su capacidad completa como lo estaba mostrando con el Atlas, ¿no? Esa es una. La otra, por supuesto, el central Lichnowski, que es otro jugador que ya está dando muestra, que tuvo la oportunidad de anotar ese gol que entró en controversia para algunos, ¿no? Como Ceci, para otros como yo sí, pero son claves jugadores, me parece, que todavía pueden dar mucho más. Henry Martin también todavía no entra en el ritmo completo futbolístico después de la elección, así que creo que el América está más importante, sí, y creo que va a ser diferente contra el Toluca, todavía más fuerte que contra Guadalajara. Ahora, hay cosas importantes, ¿no? Una buena utilización de recursos tiene Jardiné hasta ahora, ¿no? Porque en lo que va del torneo, arranca, viene de menos a más, no lo ha hecho bastante bien dentro de todo. Ahora, decías del tema de Toluca. Toluca sí es un equipo que mantiene una buena posesión de pelota, pero es un equipo que se defiende muy mal, ¿eh? Y no se sabe defender sin la pelota. Y no lo arrastra de ahora, lo viene arrastrando ya de hace tiempo. Esa es una. Sí, y Toluca en el América también, ¿eh? Ajá. Ellos también, pero... Sí, y justamente, Paco, ahí iba yo, porque yo digo, bendito problema tiene Jardiné, ¿por qué? Porque si se recupera Cáceres, ¿a quién sacas? ¿No? Ahí está, ahí te va una. Porque el joven Juárez lo ha hecho bien. Muy bien, ¿no? Lichnowski entró bien, ¿no? Aunque flojito lo de ayer, el gol de Querétaro. Ajá, y hace un rato decía Emilio y dice, no jugaría Henry Martín. En mi equipo juega Henry Martín, ¿me entiendes? Junto con Quiñones, en mi equipo. Después acomoda tu mitad de cancha como tú quieras. No, sí, otra. Ayer sacó para mí, ¿eh? El mejor jugador de América en los últimos partidos, que es Jonathan Dos Santos, ¿eh? Jonathan Dos Santos no jugó y le costó muchísimo trabajo. Ayer en América la recuperación de la pelota. Y les voy a decir una cosa más. Creo que Jonathan y el paraguayo Sánchez son mejores recuperadores que Fidalgo. 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 ¿Qué tiene Fidalgo? Mejor posesión. ¿Para los costados? Sí, pero tiene mejor posesión de pelota. El tipo no se equivoca nunca. No. Mejor para los costados. Nunca se equivoca, pero rara vez lo ves pasar hacia adelante, ¿no? Intentar trascender, meter una pelota entre líneas. O sea, el tipo. Pero bueno, puedes utilizar ahí a Fidalgo, a Richard, a Yona, tres atrás. Es que así ha jugado, Paco. Delante de ellos a Valdés. Y adelante tienes a Quiñones y a Henry Martín. Es que ahí está. Y yo creo que tienes recambio encima. O sea, si no están bien, bueno, tienes a Suárez, tienes a Sendejas, tienes un montón de cosas. El tema es para atrás. Sí, pero ¿se acuerdan de ese? Sí, pero ¿se acuerdan de ese partido que jugó en la League Cup? No me acuerdo el equipo que jugó así. Fue para mí una de las mejores versiones de la América. Fidalgo, Richard y Jonathan. Diego Valdés, Quiñones y Henry Martín. Así jugó. Porque jugando Jonathan. Lo metió cinco, ¿no? Cuatro, cinco. Contra San Luis. Contra San Luis. Exacto. Contra San Luis que le metió cinco. Pero lo perdió. Jugando Jonathan, liberas un poquito a Richard y liberas a Fidalgo. Mira, en el tema de Henry no lo decía por malo, sino porque todavía no está en condiciones. Pero sí creo que en el medio campo Fidalgo se debe mantener porque ahí es donde tiene América la salida de juego. O sea, si Malagón no encuentra sus centrales, con Fidalgo descarga y desde ahí ya empieza la generación de juego hasta llegar a Valdez o incluso por las bandas donde Sendejas. Y me había gustado muchísimo que Brian, el uruguayo, estaba moviendo también y consiguiendo los goles que le hacían falta a la América. Creo que el problema aquí no es quién está bien o quién está mal, sino le tienes que dar juego a todos. Y son muy buenos. Entonces aquí la cosa con América es que si sientas a uno, el otro se va a enojar. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que tiene que empezar a rotar? No, no, no. Es que es lo que ha tenido que hacer. Pero yo también te digo una cosa. Creo que a lo mejor ahora porque recuperaron la fecha dos, ¿no? Contra Querétaro y fue mitad de semana. Pero yo creo que tiene muy claro, ya tiene su equipo en la cabeza. Y tiene jugadores para rotarlo. Lo que sí te voy a decir es que como yo veo a América, él puede elegir al que esté mejor. Porque aparte de que tienen calidad todos, debe de elegir a los que estén mejores en ese momento. O sea, no debe de respetar una jerarquía o una menor jerarquía. Todos tienen jerarquía en la América. Y todos saben que van a jugar cinco minutos o 45 o todo el tiempo. Pero el que esté mejor es el que debe de jugar. Compañeros, un punto me parece que es clave también aquí. Más allá de jugador a jugador, me parece que la América tiene mejor equipo que Toluca en este momento. Pero en la zona de los porteros, si va a poner a Malagón la América de titular contra Volpi, yo voy más por Volpi. Me parece que es un portero mucho más asentado, mucho más maduro, con más experiencia y más regularidad, me parece. Y goleador, que eso tiene ventaja en la mente. Y aparte no falla un penal el tipo. No falla un penal. No falla un penal. Lo voy a poner de nueve, estamos nueve. Ahí está la clave de América, no provocar penales. Hay que, ¿cómo se llama? Hay que nacionalizarlo y ponerlo de nueve. No, 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 no. No es idea. Tú estás viendo y no ves. No, no empieces. No, no, no. Hablando de serio. Vamos a hablar en serio. A ver, tema sí, tema. Viene de perder y perder feo contra Tijuana. ¿Te acuerdas conmigo o no? Sí, de acuerdo. García, Mosquera, Huerta y Saiz han jugado siempre. Siempre. Venegas y Baeza también. Luego juega, ahora está jugando Rantia, del otro lado Angulo. Jugó Pedro Raúl y Meneses. No jugó el uruguayo, que es para mí el mejor jugador que tiene. Araujo. Araujo, porque venía del tema de la selección, con partidos encima. Con Araujo se fue un equipo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque es desequilibrante, porque le gusta ir hacia adelante, le gusta ganar los duelos individuales, pisa el área, te tira centros de gol, hace goles. Es una pieza clave en el equipo de Nacho Ambriz. Ahora, si tú le tapas los circuitos al equipo de Nacho Ambriz y lo atacas, no, le puedes llenar la canasta, porque se defiende muy mal. Pero en América también. Bueno, muchachos, todos. Entonces, yo por eso ayer pronosticaba un 3-3 y no me parece descabellado. No, creo que es un resultado lógico. Habrá muchos goles, ¿no? Ajá, de hecho, también creo que Toluca tuvo un partido que ganó 5-0. Fue contra Pachuca, le ganó 5-0. O sea, también tiene muchas armas a la ofensiva y creo que ahí el problema con Toluca sería que si se descuidan, América los va a agarrar en la contra. Y es por eso que también mencionaba el caso de Brian, el uruguayo. No, no, sí. Él, cuando le den un balón y pueda correr, te liquida. Y ahí va a ser el problema para Nacho Ambriz. Yo creo que Brian pasa por un gran momento, ¿no? También. Mejor que Sendejas, mejor que el Cabecita Rodríguez también. Me parece a mí que Brian hoy pasa por un gran momento. Ahora, después, ¿cómo lo vas a acomodar? Ese es el problema de Yardiné. Digo, porque tienes tres volantes. Si tú juegas con tres volantes, un media punta y dos delanteros, tienes que prescindir de los tipos que juegan por afuera. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no? Ahí es donde... Pero por el lado derecho lo puede resolver porque tienes a Kevin Álvarez. Ah, bueno, sí. Y él la ataca muy bien. Ahí lo puede resolver. El tema es cuando flaqueas del otro lado, ¿no? Hay otra cosa que yo quiero puntualizar porque creo que tanto Toluca como América, cuando sufren suena en sus transiciones, porque someten muy bien a los rivales y ya Toluca perdió una final contra Pachuca a base de transiciones. Lo tenía sometido a Pachuca y en transiciones fue donde le resolvieron el partido en la ida a Toluca. Y ya viene arrastrando ese problema desde hace tiempo. Y bien lo acaban de decir, los dos flaquean en sus defensas. Esas vigilancias o esas marcas en ataque, como someten mucho a sus rivales, es cuando más deben de estar alertas la parte de atrás para que no les hagan esas transiciones, que es cuando sufren los dos equipos. Ahora, Alex, bien dice Paco, lo acaba de decir, al América le duele, le duele la parte baja, le duele, no se defiende bien, vamos. Ha encontrado, me parece, a dos laterales muy buenos. Kevin es uno de los mejores, si no es que el mejor lateral derecho que hay en México hoy por hoy. Y Luis Fuentes es un tipo muy cumplidor. El problema del América son los centrales. Y no lo son de ahora, Alex, lo son de varias temporadas atrás. Estando Sano Cáceres, ¿a quién sienta? Porque jugó Lichnowski, que acaba de llegar, y lo hizo bien contra Guadalajara, pero ayer, así, así. Y el otro es Juárez, que es un muchacho muy joven. ¿A quién de estos dos van a sentar para que juegue Cáceres? Bueno, yo pienso que Lichnowski dio un buen partido. A mí me parece que sí está rindiendo muy bien. Realmente, en esa central por derecha, creo que la cumple perfecto. Tú destacaste a los laterales, ¿no? Álvarez y Fuentes lo hicieron también de manera consistente. No, creo que tienen grave problema realmente en la central, el técnico, porque si bien su problema va a ser en el medio campo, yo creo que aquí el punto clave es que tiene varios jugadores que no te dan todo el partido con la misma consistencia y rendimiento. Y voy a mencionar, por ejemplo, al Cabecita Rodríguez. En mi opinión, Fidalgo, tampoco te da un partido entero por cuestiones de que viene de lesión también Henry Martín, no está. Entonces, ¿qué tanto te van a dar los 45 o más allá? Ahí está la clave, no tanto en la defensiva. Yo creo que sí tiene, ha recibido goles en América, si quieres, en los campeones anteriores, no fueron en Guadalajara, pero sí creo que no tiene gran problema. Lichnowski me sorprende por la forma en la que vino y se acopló tan pronto y tiene protagonismo. El chileno realmente creo que es un jugador de calidad y no creo que necesite mucho cambio por ahí. Pero en el campo abierto, ojo, que ayer le comen el mandado feo por velocidad. Que es justamente un tema que a mí me parece que en el fútbol es bastante claro. Hay equipos que les encanta la posesión de pelota. Y hay otros equipos... América también. América también. Pero hay equipos que les gusta jugar directo. Y ayer Querétaro eligió jugar directo y el primer pelotazo que le tiran a la espalda del Lichnowski fue gol del Querétaro. Sí. Clarito. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces digo, como ese tipo de situaciones. Tú hiciste la pregunta, yo te la contesto. Para mí no juega... Para mí tiene que jugar Juárez. Para mí. El chavo. Si viene Cáceres. Sí. Para ser la pareja de Cáceres. Claro. Sí. Lichnowski va para atrás. Estamos pidiendo hace años gente joven. Sí. ¿Te aseguro o no? Haz un tipo hecho en el América fuerte. Y es que si no les das la oportunidad, ¿cuándo va a surgir un Alfredo Telco? ¿Cuándo? Oye, y a ver, ¿por qué no prueban Lichnowski y Juárez en lugar de Sebastián Cáceres? Digo, creo que ese Cáceres ya demostró y también puede emigrar tanto al fútbol europeo como con otro equipo de la Liga MX. ¿Y por qué no quedarse con Lichnowski? No, pero estamos hablando de resolver el problema de este torneo. Yo creo que esa es la solución, mantener a Juárez y a Lichnowski. Pero Cáceres viene de una lesión. Entonces tal vez a lo mejor se va a tener que chupar la banca un poco y en lo que entra en ritmo. A lo mejor lo meten poco a poco y luego ya verás cuál de los dos es al que vas a elegir para que si Cáceres toma esa posición porque es un chico joven y que puede tener predicción para salir. Yo creo que de inicio Cáceres a lo mejor va a ser el que tendrá que esperar, ¿no? Y sobre todo porque América tiene una racha de ganar partidos, ¿no? Entonces cuando tú ganas esos partidos, aun que hayas rotado, me parece que vas a mantener al cuadro que te parece que yo creo que al que mantendrá va a ser el que jugó contra Chivas. Bueno, como en América no es invencible, y aquí llevamos 22 minutos hablando de la América y muy poquito del Toluca, vamos a escuchar al arquero goleador del conjunto Escarlata que es Tiago Volpi, que dice que la América efectivamente no es invencible. Sí, sí, no lo es. Sí, pero es el líder, ¿eh? Ah. Bueno, yo no veo a ningún equipo invencible. Sabemos que es un equipo que tiene calidad, pero no veo respeto mucho a la América por la gran institución, por los grandes jugadores que tiene, por el gran entrenador que tiene también, que tuve el gusto de trabajar en Sao Paulo, pero no veo a un equipo imbatible. A ver, así le va contra la América a Nacho Ambriz desde diciembre de 2021 que llegó al conjunto del Estado de México. Cinco partidos, una victoria, dos empates, dos derrotas, no son buenos números. Cinco goles a favor y ocho en contra, Alex. Estos números, vamos, no juegan, ¿no? Pero nos dan luz sobre lo que podría pasar el próximo domingo. Historial contra la América, ¿eh? Veintitrés juegos, seis victorias, ocho empates, nueve derrotas. O sea, pues no le va. Veintitrés goles a favor, treinta y tres en contra. Ahí te lo encargo, ¿eh? Ahí te lo encargo. Bueno, estamos hablando, Alex, de toda la trayectoria de Nacho Ambriz como director técnico. No se le da en la América, pero bueno, se le dan a otros equipos. Pero eso se vive partido a partido. Yo creo que también a veces somos un poquito injustos con los números, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de historial, ¿no? Porque eran otro momento, otro tiempo, otro técnico, incluso otros jugadores. Entonces, bueno, lo que sí es clave es verlo en este momento. Yo también soy muy afín con Nacho Ambriz. Me gusta cómo juegan sus equipos, cómo les imprime una vocación ofensiva siempre, los pone ordenados. Y si bien, como dices, ese sí tiene algunas carencias defensivas, acuérdate que cuando juega enfrentas a rivales, que son los de, pues en este caso, por ejemplo, es el superlíder en la América, y aunque no lo fuera, se juegan de otra manera también. Para la América, a todo el mundo le juegan como si fueran finales realmente. Creo que eso es una buena motivación para Nacho Ambriz y para el Toluca. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema, yo me acuerdo mucho de ese león de Nacho Ambriz. Ese león jugaba bien. Muy bien. No, y ese león le ganó a la América. Y Ambriz dirigió a la América, ¿no? Claro. Exacto. No le fue muy bien. Más o menos. No. Es complicado. La América es un momento muy raro. Es rarísimo, tú estuviste ahí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es una silla muy caliente. Está ganando, está saliendo campeón. Si no sales campeón, tienes que ir. Entonces la presión del entrenador es muy grande. Es muy complicado el tema de ser entrenador de la América. ¿Por qué? Porque están todos los focos ahí. Sí, pero ¿tiene parque Yardine para equivocarse o no? No, no creo. Bueno. Porque Solari no fue campeón ni el tan Ortiz, ¿eh? Y los aguantaron un tiempito. Hay que tener la misma paciencia con Yardine, que tiene menos nombre que los dos anteriores, los que te acabo de decir. Es que tiene que ser una decisión rápida en el tema de quién va a dirigir a la América después, si es que no gana Yardine. Pero yo le daría más posibilidad a este Yardine de aguantar, de ver lo que puede hacer y más por el tema de los jóvenes, ¿no? Ya hablábamos de que América, más bien a Yardine le gusta hacer esto con los jóvenes, impulsar a muchos jóvenes y es lo que busca América en este momento. Entonces yo creo, yo le daría calma un poquito a Yardine en dado caso de que no consigue el... Pero entonces Emilio me da la razón a mí, ¿no? Si vas a sacar a alguien, tienes que sacar a Linnowski y dejar a Juárez. Si esa es la idea que tienen los directivos hoy... Pero Cecil, a ver, tú como directivo de América, si tú trajiste a Linnowski, ¿lo vas a poner al joven antes que a Linnowski con lo que le estás pagando y lo que invertiste con él? No, no, pero mira que a Linnowski le paga tigres, ¿eh? Paco. Bueno, pero también América, no creo que le ha dicho a Alejaga Sotul. No, digo, yo... Si es un jugador de esa envergadura, no lo traes para tenerle en la banca. Estoy de acuerdo, entonces digo, pero yo en la idea que tienen los directivos de sacar... Sí, echas a perder a un jugador joven. ¿Cuántos jugadores ha tirado a la basura? Ahora, que Linnowski tampoco es la panacea, Paco, porque te escucho decir, si traes un jugador de ese tamaño es para que juegues. No, 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 hombre, va a pasar nada. Pero tú traes gente a un club de fuera porque en principio lo necesitas y es mejor que lo que hay, ¿no? Bueno, es la filosofía que a lo mejor yo manejo cuando oye, si me vas a traer a alguien que es mejor, tráelo, si no, no me lo traigas. Ah, no, claro. Entonces, realmente estás trayendo a alguien porque carece mucho de... Por ejemplo, Lara no se me hace que sea un jugador que llene la camiseta de América, ni siquiera de la selección, ¿no? Entonces traes a alguien que ya ha sido seleccionado, que ya ha sido campeón, entonces traes a ese tipo de jugadores, por eso es que lo traen. Yo no creo que lo hubieran traído como para tenerlo en el banquillo. Parece que lo traen para que juegue, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene mochila, que es un tipo que tiene muchos partidos encima, muchos años como profesional. Digo, pero después pensando en lo que le ha dado Juárez en estos partidos que ha jugado, no me digas que en el clásico, digo, tampoco lo atacaron mucho a la América en el clásico. Pero era un clásico. Seamos sinceros. Pero era un clásico y el tipo se hizo fuerte. Ahí mostró personalidad y carácter. Es un bastión. De acuerdo. Ahora, va a ser un partido muy diferente. Sí, ya lo sé. El próximo domingo al paseo. Y hay que poner... Esta es prueba fuerte para Jordi. Y les voy a decir una cosa a todos. Hay que ponerle la balanza el pelotazo que le tiraron al Hibnoski y le pasaron por encima. ¿De acuerdo? Ojo, eh. Por eso lo invitamos a Mercader para que no hablara ahora. No, no, mi tocayo. Iba a ser parcial. Nos está viendo mi tocayo. Abrazo. Yo ayer pronostiqué empate de 3-3. Porque creo que va a haber muchos goles en este partido porque a los dos les duele mucho la defensa. A los dos. A los dos, exacto. Entonces, Alex, pues sí cabe esperar un partido abierto, ¿no? Con muchas llegadas, con goles. ¿Estamos o no? Sí. Yo creo que sí. Yo pienso que Toluca le va a jugar bien. Y cuidado con ese espejismo. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Toluca es haber caído contra Tijuana. Porque entonces de pronto lo ven como un rival débil. Pero viene de ganarle a Monterrey antes de golear justamente al Pachuca. Entonces, tiene también poder para poder hacer una vida complicada futbolísticamente hablando contra la América. Yo creo que va a ser un gran partido. Bueno, ya basta, basta, basta de la América, ya. Casi media hora. No, no, no. Casi media hora, ya. Para, para, para. Ya, por favor. Para que te corte rapidito. A ver. Así nomás. Dale, dale. No es América. Estamos hablando del superlíder. Bueno. Ya me estoy poniendo amarillo. Ya vámonos. Vámonos a pausa. No, no estoy poniendo amarillo. No, no, mi Dios no mande. Se llama Ictericia, Paco. Se llama Ictericia. Vamos a la pausa. Volvemos para hablar de Messi que está mejor de lo que pensábamos afortunadamente. Aparentemente lo de Lío Messi no es de gravedad. Gracias a Dios, porque si le pasa algo a Messi, tiembla el planeta, ¿eh? Isquiotibial derecho que es, aquí lo estamos viendo. Sí, tiene una cicatriz de un viejo desgarre. Sí. Algo que le pasa a muchos futbolistas, ¿no? Es como una fibrosis. Sí, eso es, eso es, son rupturas de fibras. Esa es la verdad, ¿no? Digo, al final. No hay ruptura, no hay ruptura. No hay ruptura, pero al final un desgarre es una ruptura de fibras. Sí. No, entonces digo, lo bueno, lo bueno de esto es, digo, que el tipo, digo, presenta una fatiga muscular, ¿no? Digo, le van a dar descanso, seguramente sí, pero es un tipo que ha jugado, Jorge, en 48 días, 12 partidos, 12 partidos en 48 días. Y sin pretemporada, ¿eh? Y sin pretemporada, ese es el tema. Sí. Que el tipo no hizo pretemporada. Son 1.080 minutos en 48 días, no es un dato menor. Pregúntale cómo le fue al Tata con Atlanta, sin él. Sí. Sufrió. Sufrió, claro. Ah, pero también. Súper sufrió. Pero también, Paco. Ayer jugó muy bien, ¿eh? No seas malo, ¿eh, Paco? Ayer hay que darle algo. Ayer jugó muy bien. Le dieron crédito al Tata Martino porque sin Messi le metieron 4 a un equipo muy malo, que es Toronto, pero ayer lo platicamos acá. Ese era el último de la tabla. Sí, pero bueno, dale un poquito de mérito al Tata Martino. Este equipo no le ganaba a nadie, Paco, hace dos meses. Pero con Messi le ha ganado. Ayer ya perdió uno y ganó otro sin él. Ayer sin Messi, ¿eh? Porque Messi salió al minuto 23. Minuto 35. Ahora, Alex. Pero desde Atlanta le metieron 5. Sí, ahora, gradualmente este equipo evolucionó. Gradualmente, ¿no? Y hoy sin Messi, por ejemplo, te encuentras con Taylor, te encuentras con Farías. Qué buen jugador. No, te encuentras con Campana, te encuentras con Kremaski, ¿no? Y luego tiene... A Miami le pasa lo mismo que a la América de Toluca. Su defensa es muy deficiente. Pero ha mejorado, Paco. Sí, ha mejorado, sí. Pero encuentra en Busquets un tipo que está como siete escalones por encima de los otros. ¿De acuerdo? Y esa es la verdad. Sí. ¿No? El fútbol de este equipo gira en los pies de Busquets. Ahora, Alex, ¿cómo va a afectar a la liga la no presencia de Messi en el Clásico contra Orlando? Porque ya es un hecho que no va a jugar. Y la gente que haya comprado sus boletitos de avanzada, pues ahora a ver qué hace con ellos. Porque el bajón va a ser terrible, ¿no? Es inevitable, eso es inevitable. Porque creo que... Lo vimos en el partido anterior, justamente tuvo contra Toronto gente... Cuando se sale, digamos, del encuentro Messi, se empezó a ir gente también ahí. Incluso en el mismo juego. Entonces, está claro que mucha gente no se va a presentar o están abaratando los boletos. Incluso yo escuchaba, estaba arriba de varios 200, 400 dólares cualquier partido en el que se pensaba iba a participar Messi. Y en este otro creo que bajaron hasta 50 dólares los más baratos, ¿no? Entonces, eso es inevitable, me parece clave. Pero hay una cosa importante para el resto de los jugadores, que es el sinodal para seguirse probando, ¿no? Y es curioso cómo cuando llega una gran figura como el del peso de Messi, contagia a todos los demás jugadores. Y pasó, por ejemplo, si nos vamos años atrás, con Butragueño cuando jugó con el Celaya, ¿no? Cómo contagiaba a todos los demás. Y llegaron incluso a una final, si recordamos. Ronaldinho también con Querétaro hizo algo, un efecto que es, no sé, un contagio de motivación. De todo el mundo quiere estar dando al máximo. Y eso ha sido muy positivo para el resto de los que se iban a estar dentro del Inter de Miami. Sí, pero yo creo que no habrá el mismo rating, ¿no? Pues, todos quieren ver a veces. No, claro que no. Todos quieren ver a veces. Había en la época de Ceci y de un servidor un anuncio que decía, todos queremos ver a Olga, ¿te acuerdas? A Olga Britsky. ¿Te acuerdas, no, Paco? Pero bueno. Ya se acordó, ya se acordó. Ya se acordó. O la del estadio con un anuncio de... Sí, la chiquitibú. Sí, claro. Exactamente. Un anuncio de chela, ¿no? Bueno, exactamente. Ya me dio sed. Vamos a ver... Messi dio una entrevista para un canal de YouTube. Y bueno, pues fue muy simpático para los más chavos. Pues esto resultó muy agradable como Emilio Lara, que es el más joven de este ínclito show. Adelante. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Re bien, con él, con todo. Y después... Después era entendible. Estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa, entre comillas, nuestra. No habían sido campeón del mundo ellos otra vez. Y nada, fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento, aparte de mi otro 25 jugadores. Yo no me doy cuenta. Capaz que sí, yo me preparo y juego igual que lo hice siempre. Pero también hay una realidad que tengo más años, que tengo mil partidos atrás y bueno, el tiempo pasa para todo. No lo pensé y... Hacer chipá. Y tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Vi un paso importante, el hecho de dejar Europa y venirme acá ya. Estuviste bien. Y no quiero seguir pensando en el siguiente pase, sino en disfrutar lo que más puedo, porque a mí lo que me gusta es jugar. Lo dije, lo dije, no sé. La verdad que no lo pienso todavía, porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es un objetivo llegar bien a la Copa América, que justamente se fue acá en Estados Unidos. Después la Copa América se verá, depende también de cómo me encuentre yo. De las pocas veces, Emilio, que podemos ver a Messi fuera de su hábitat, no es común que dé entrevistas de este tipo. Ahora, la pregunta es, ¿va a llegar al Mundial? Yo creo que sí, digo, con 39 años. Bueno, sí va a llegar. ¿Va a jugar el Mundial? Claro, obviamente es un emblema para Argentina. No creo que tengan que prescindir de él o quieran prescindir de él. Yo creo que sí llega con 39 años, puede dar unos grandes partidos y también con selección, aunque ahorita lo que viene es la Copa América, que es la que justo hablaba él y que se siente motivado. Si pasa la prueba de la Copa América, yo lo veo claro en el Mundial, en el siguiente Mundial. ¿Tú lo ves ahí, Alex, jugando en el Mundial? Totalmente, claro que sí va a estar y lo van a utilizar hasta lo más que se pueda, aunque pasaron los 40 años. Yo creo que el nivel de Messi, ya lo sabemos, está por demás mencionarlo, pero aún a esta edad está superior a algunos otros jugadores, porque simplemente es de otra raza ese jugador. Así que yo no tengo duda de que lo van a meter una vez más al Mundial que viene. ¿Va a jugarse sí? Sí, va a jugar sí. Digo, yo no sé si va a jugar 90 minutos, pero el tipo va a jugar. Yo lo dije el otro día y lo repito ahora. ¿Me entiendes? Digo, aparte, como lo que significa Messi, lo que está significando Messi hoy para Miami y lo que significa Messi poniéndose la camiseta de Argentina. Y lo que te puede dar en la cancha. Sí. Estoy haciendo acá cuentas. Sería su sexto Mundial, Paco. Sexto Mundial. Yo creo que precisamente por eso. Yo creo que pocos tienen seis Mundiales en sus botines. y me parece que tan solo la presencia de Messi en el terreno de juego para cualquier rival, ya va a Argentina con esa envergadura de ser, viene de ser campeón del mundo, va a jugar Messi, ya el rival, ya mentalmente ya te lo estás comiendo. Y aunque tenga la edad que tenga, me parece que con su sola presencia ya alegrará a la vista de todos y sobre todo al rival, pues le va a meter un poco de temor. Y seguramente, así rapidito para terminar, es, digo, más allá de los planes de juego de este equipo de Argentina para el Mundial, ¿no? Digo, igual y Messi no está, o está a minutos, pero el equipo de Argentina es un equipazo, ¿eh? Sí. No es cualquier cosa, ¿eh? Línea por línea es un equipazo. Si por ahí se le indigesta algún rival, puedes traer a Messi desde el banco y el tipo te abre cualquier escenario. Y yo creo que incluso le llevarían hasta el personal de equipo. Ándale. Entre para chutar los tiros libres y ya está, con eso ya ganan. Este domingo, 24 de septiembre, a través de Fox Deportes, Orlando City contra el Inter Miami a las 7.30 del Este, a las 4 y media del Pacífico, en vivo. En vivo, sí. Y tal vez entre Messi. Vamos a la pausa. Volvemos. Mensaje de unión y de cerrar filas al interior del Guadalajara, después de que en las últimas horas el Club Rojiblanco posteara en sus redes sociales una fotografía donde aparecen todos los futbolistas de la organización Rojiblanca, abrazados en torno al círculo central del campo de juego de entrenamientos de esta sede del Club Chivas Verde Valle. Al interior de este mensaje se insta a la afición también a seguir unidos en torno al equipo y, por supuesto, el técnico Belko Paunovic pidiéndole a los jugadores que se mantengan arriba del barco tal y como lo expresó en la rueda de prensa del pasado sábado ante el conjunto de las Águilas del América. Por otro lado, se esperan modificaciones importantes, al menos tres cambios para el compromiso del próximo sábado por la noche cuando el Rebaño Sagrado reciba la visita de los Tuzos de Pachuca. Será una jornada de intensidad para el cuadro Tapatío en virtud de que el sábado reciben al Pachuca y, posteriormente, a media semana, el cuadro de Guadalajara estará de nueva cuenta en casa enfrentándose el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. Por otro lado, en Chivas se ha hecho oficial también la salida de dos jóvenes de la institución con destino al PSV Eindovit. El caso específico de Gael García y Diego Covarrubias, dos jóvenes de la categoría sub-16 que estarán, lo que resta del mes de septiembre, entrenando y trabajando en las instalaciones de la cantera y formación del equipo neerlandés. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido. Gracias, Chema. Dice el ruso que los lentes de sexy son rojos. No, son vino. Y vino el profe a enseñarnos los... Oye, Jorge, vamos a poner, para mí, digo, una probable alineación del equipo de Chivas. No la vamos a ir haciendo entre todos. Podemos borrar, a ver qué hacemos, pero con tres cambios, como nos dijo ahora Chema Garrido, entonces creo que podemos jugar con la alineación de Chivas, ¿no? Venga. Y aquí está. Entonces, para mí, para mí, Jiménez juega. Sí. Para mí. Entonces, vamos con Jiménez en la portería. Aquí está Jiménez. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí, de acuerdo. Vamos ahí con los cuatro de atrás, ¿no? Los otros días jugó Sánchez, ¿sí? ¿No? Sí. Para mí, va a jugar Mozo. Debe jugar Mozo. Debería, ¿no? A mí va a jugar Mozo también. Ok. Entonces, Mozo en esta zona, como lateral derecho. Como lateral izquierdo, ¿a quién pondrían? Chicote. A Orozco o a Calderón. Yo a Calderón. ¿Qué Orozco o a Calderón? No es un lateral. No. Yo creo que Calderón tiene mucho más dinámica. Es un lateral más de remarcación, más puro, más de cepa. Yo creo que Calderón. Chicote, realmente, Calderón. Yo creo que es el ideal para la izquierda. Calderón. Muy bien. Aquí, entonces, Calderón. Muy bien. Con las iniciales estamos, ¿eh, Jorge? Tú que eres letrado. Iniciales. Muy bien. Muy bien. Vamos arriba, entonces. Bueno, en la mitad de la canta, en los dos centrales, para mí va a jugar Briseño. Sí. Me parece a mí. Y puede jugar Sepúlveda. Me parece que Briseño no sale. No. Para mí, yo también podría a Orozco y a Sepúlveda. Es que Briseño te hace una jugada de gol en contra todos los partidos. A veces la ve, a veces no, pero es un peligro de chico. Pero es el que más enjundia le pone, Paco. Pero no te basta con eso. Con enjundia no te da. No, ya lo sé. Con enjundia no te da. Tú pon enjundia y juega al fútbol. No, no, no. Mi querido Matador. Y a ver, yo pongo, hoy día yo o Ceci, que le pongamos todas las ganas del mundo. No, no. No, no. Está con esto. De acuerdo. Pero ha dado buenos partidos también. No hay que ser. Bueno, entonces, ¿con quién vamos, muchachos? Sepúlveda seguro. Sí, Sepúlveda seguro. Ok. Sepúlveda seguro. Yo creo que va a jugar Briseño, pero a mí me gustaría que fuera Orozco y Sepúlveda. Pero es lo que queramos, Ceci, o lo que crees que va a poner. No, no, es lo que nosotros pensamos. Digo, no somos Paunovi, digo, ¿no? Pero, digo, puede ser Mozo, Briseño, Sepúlveda y Calderón, ¿no? Y ¿sabes qué? El Briseño, si no más rapidito, me parece que cuando entra Briseño de titular es más regular, como que despega más uniformemente, que cuando entra de cambio, me parece muy impreciso, como que es donde comete más errores cuando entra de cambio. Y a mí no me parece que entra de cambio, realmente. Puede ser. Mitad de la cancha. Juega con tres volantes. No ha salido de ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, los otros días jugó González normal. Habitualmente han jugado González, Beltrán y Gutiérrez. Yo creo que así será. Yo creo que en la base, en la base seguro Beltrán. Sí. En la base ahí. Beltrán. Beltrán, como adelante. En la base. Adelante de los cuatro de atrás. Sí. ¿Beltrán? Sí, yo creo que ahí Beltrán se usa. Ok, Beltrán. Y luego, ¿Guzmán jugaría? Yo creo que sí va a meter a Pocho. Es lo que le falta a Chivas. ¿No? Digo, no sé, para ustedes. Me falta que despierte, pero sí, ojalá. Pero para mí va a jugar Guzmán acá. Y nos falta entre Gutiérrez o González. Hay que ver, ¿no? ¿Quién juega en esta zona? A lo mejor pone el piojo al varado. También lo ha puesto como de media punta también al piojo. Sí, entonces, ¿puede ser González? Yo creo que él no se va a jugar. González. Muy bien. Vámonos al ataque ahora. Derecha. Muy bien. A ver. Alvarado. Pero si juegan así sexy, perdón, un apunte. Si juegan así, entonces a lo mejor Beltrán, que es más que de pisar el área, juega en el lugar de González y González en el lugar de Beltrán. Ok. González está en la base. Ok, ok. Súper fácil. Ok. Aquí. Y acá. Se cambia uno ahí. No, el cambio. Venga. Entonces, rápido, por derecha. El piojo. Alvarado. Alvarado. Ok, el mejor, de lo mejor que tiene, me parece, ¿no? En punta tiene Marín, Cisneros, Padilla y Daniel Ríos. Marín, Cisneros. Cisneros. Rápido, Paquito. Yo creo que luego te sorprende y juega con ninguno de los delanteros. A veces juega Vega. Bueno, Marín y Vega. Marín, ya tenemos que ir a pausa. Marín y Vega. Sí. Tommy. Exacto. ¿También? Marín y Vega. Vamos a pausa y regresamos. Este viernes, a través de las pantallas de Fox Deportes, Juárez contra Atlas y el domingo, el santo recibiendo al equipo de El Necauxa. Pausa, volvemos. El Alnazar del Bicho contra el Alagli este viernes a las 2 del Este, a las 11 del Pacífico, en vivo, a través de Fox Deportes. Pausa, volvemos. Pregunta para los americanistas, el equipo de Jardine todavía resalta. ¿Listé? Bueno, eso creen, eso creen. Y no voté. No voté. Insisto en que empatarán y ojalá ganen el Toluca, pero creo que van a empatar. El Toluca de mi amigo y mi hermano Jorge Carlos Mercader. Los dos. Que ya está listo para todos los sports junto a la gran Fabiola Bravo. Un lujo. Gracias, Alex. A ver, necesitan más seguido, hermano. Gracias. Hombre, invíteme nomás. Paco, gracias. Un placer, señores. Un placer. Gracias a ustedes. Este sábado hay Clásico Regio y Pocho González regresa a la banca. Es así. Dale, padre. Buenas noches a todos. Ya está ahí viendo el celular, mi tocayo. Saludos. Guapísima. Fabiola Bravo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.